A medida que el territorio romano crecía, su panteón se ampliaba para incluir a los dioses y cultos de los pueblos recién conquistados y contactados, siempre que encajaran con la cultura romana. Los romanos también combinaron las deidades griegas con sus propios dioses correspondientes. Yo soy, el documentalista, y esto es, los doce dioses romanos. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también. Y descubrí en medio de la terquedad, que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. Los tres principales dioses romanos, conocidos como la Triada Capitolina, son Júpiter, Juno y Minerva. La Triada Capitolina sustituyó a la Triada Arcaica de Júpiter, Marte y el anterior dios romano Quirinus, ordinario de la mitología sabina. Los seis dioses y las seis diosas se organizaban a veces en parejas hombre-mujer. Júpiter Juno, Neptuno Minerva, Marte Venus, Apolo Diana, Vulcano Vesta, Mercurio Ceres. Cada una de las siguientes diconsentes tenía una contraparte griega.